El DIF me mandaron unas colchonetas y unas despensas. Agradezco mucho a lo que me trajeron. Si alguien me quisiera ayudar de corazón, lo aceptaría, porque la verdad perdimos todo. El señor alcalde y la señora Mercedes, en cuanto se dieron cuenta, inmediatamente nos pidieron que viniéramos a apoyarlos. Fue un incendio, pero no se explican cómo sucedió. Todo lo que llega al DIF, siempre le damos seguimiento a todos los casos.